¿Qué pasa, gente de YouTube? Estamos aquí en un mierda. No debería haber hecho eso. Adiós, Belmán. Que cuando empiece a grabar se me la haga esto. Esto va a ser un vídeo corto porque quiero... No básicamente. Y luego... ¡Qué asco! Vamos a ir, campeón, que te haces atallar. No la pillo, ¿no? Oye, esa es de Lux. Vamos a ir a ver si tengo visión para ti. Vamos a ir a ver si tengo visión para ti. Me ha utilizado a Flash. Vamos, Itachi. Si quieres. Pero tampoco seas tonto. Te explico. Estamos guiando. No me gusta. Desgasta a los Nikos y bueno. Bautilus. Ah, vale. Estamos... Estamos conmigo. Buena puta, tío. Qué caguela. Es real de Apera es lo que mejor va a la estima. ¿Qué me hago, tío? Tren a Zaro. Algo que meta mucho de... No voy a ver. Bueno. Igual para ti. Lo borro. Está claro. Lo borro. 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 Joder. Era mi vento. Era mi vento. Bueno. Está bien, está bien. La rabia. La rabia. Estaba un tío. ¿Qué podemos? Puto reso, eh Buena Buena esa Gana FK Vamos allá, chavales ¿Qué se puede? Conmigo, yo creo que me ataquen más rápido, pero Como veis, tengo hostia He descubierto el campamento, tío El campamento flit No, esa joder Vamos Bien El jack se va muy tan bien ¿Dónde va si se va a suicidar? No he llegado a nadie, ¿no? Que falta todo el mundo A la mierda ya, tío Cuatro Asqueroso Está bien, está bien Ganamos ya No os dorméis tampoco, tío A la crítica Acaba ya la maja, por favor Bueno Espero que os haya gustado este vídeo tan corto Y bueno Espero ganar, vamos Sí, sí, sí Bueno Hasta la próxima Chao Gracias